Música Bueno, estamos celebrando el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, con la intervención de una serie de contenedores que van a ser instalados en la Ciudad Vieja, en el entorno de varios de los museos que están aquí en Ciudad Vieja, incluyendo nuestros tres museos de la Intendencia, el Cabildo, el Museo de las Migraciones y el MAPI, pero también museos públicos como el Figari o privados como el Gurbich o el Museo Torres. Bueno, esta es una actividad más enmarcada en Montevideo Convivencia, un concepto que venimos trabajando desde el año pasado. Ustedes recordarán que en el mes de febrero comenzamos por el Barrio Sur, en las intervenciones del mobiliario y el equipamiento urbano, tratando de valorizar el equipamiento, que los ciudadanos y las ciudadanas lo valoren como parte de la ciudad, como parte de sus barrios, de su cuadra, de sus plazas, que más allá del depósito de residuos que evidentemente es, es parte del equipamiento y tenemos que valorarlo y que cuidarlo y utilizarlo como corresponde. Es parte de las líneas de trabajo también que tienen que ver con la limpieza, por un lado mejorar la gestión, tener más camiones, tener más contenedores, pero fundamentalmente trabajar en el aspecto cultural, para que no sea solamente la Intendencia quien tenga que gestionar correctamente los residuos, sino que todos seamos parte de la construcción de la ciudad limpia, que es lo que todos queremos. Se está continuando con este proceso de ir embelleciendo con lo que es el trabajo de artistas plásticos uruguayos y uruguayas, que decoran, que pintan los contenedores como una forma de embellecer y de, a su vez, ayudar a que la gente se apropie y que una actitud que pasa en un segmento de la sociedad, del vandalismo, del no respetar los contenedores, no entender que son de todos los ciudadanos y que la limpieza es parte de lo que todos los ciudadanos tenemos que comprometernos, con esa frase que no me voy a cansar de decir, la ciudad más limpia no es solo la que se limpia mejor, es sobre todo la que se ensucia menos. ¡Gracias!